Eres tu amante bandido, bandido Así se escuchaba a Miguel Bosé al inicio de su carrera Sin embargo, nadie imaginó que esa tesitura vocal acabaría así Si, hasta el punto de llorar de impotencia por no poder lograr cantar como antes Esta dolorosa incapacidad se muestra en Te Amaré Cuando hace que el público cante el coro para evitar esas notas agudas Observa como su mirada se quiebra al ocurrir esto Miguel ha dicho que la pérdida de su voz se debe a una condición médica mal diagnosticada No obstante, en esta nota, revelaremos las verdaderas claves de esa voz rota Que hasta hoy no puede recuperarla Realmente pues yo creía que Miguel iba a cantar como, pues no sé, como un hijo de papá y mamá Y no, no era partidario del tema Voy a recuperar la voz, me dijeron, al 100% Y dije, ¿qué es? Me dijeron, una buena A inicios de marzo, Miguel Bosé contó que un médico descubrió que la pérdida de su voz Se originaba de un implante dental mal puesto Que con el tiempo le generó una infección en toda la cara que bajaba hasta los intestinos Si, bizarro o no, ese sería el motivo de que por 8 años se mantuviera en silencio Miguel Bosé está en pleno proceso de recuperación con la ayuda del foniatra Tiene en mente retomar su carrera y hasta proyecta hacer una gira el año que viene No obstante, los especialistas en música manejan otras versiones que confirmarían que la voz de Miguel Bosé Se ha ido para siempre y no volveremos a escucharlo, como en 1977 ¿Pero qué pasó en estas fechas? Pues en este año, Miguel Bosé hacía su debut en el programa Esta Noche Fiesta Unos años antes había dado sus primeros pasos con Camilo Sesto como su compositor y productor Pero, tras firmar para CBS, su carrera se disparó Ese día de su presentación, sus padres lo acompañaban Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín Su padre, el torero, se ve muy atento a la actuación de su hijo Lo aplaude incansablemente y que con orgullo le da su aprobación Parecía que Miguel Bosé nunca tuvo problemas para dedicarse a la música Sin embargo, nada es cierto y en realidad sus problemas vocales arrancaron con su padre Me hubiera gustado ser torero a Miguel ¿A mí? Sí Yo tengo un miedo Y la única relación que tengo con los toros son las hamburguesas y los filetes Luis Miguel Dominguín era de otra época Muy antiguo para su hijo, tan revolucionario y diferente como Miguel Y es que, desde pequeño, Miguel Bosé fue proyectado a mantener vivo el linaje taurino Pero esto fue lo más cerca que llegó El padre representaba lo que era el machismo de después de la guerra Descartaban todo lo que era sensibilidad, todo lo que era más artístico, más fino Esas cosas mi padre no las entendía Realmente yo creía que Miguel iba a cantar como un hijo de papá y mamá Que cantara como un hijo de papá y mamá Miguel Bosé sacó toda la sensibilidad artística de su madre Aprendió ballet clásico Y eso menos le simpatizó al torero Quien no soportaba verlo con mallas y brillos Pero, a ver ¿Qué tiene que ver esta situación con la pérdida de su voz? Pues bastante Según la glogofoniatra y entrenadora vocal Marta Pinilos Si bien la voz es como un músculo que pierde textura con la edad La severa alteración y el envejecimiento prematuro que sufre Miguel Bosé Son problemas emocionales Desde los 10 años Miguel sufrió por no encajar en el molde proyectado de su padre Y a los 17 se sumergió en los vicios del cigarro, la bebida y sustancias dudosas Si me pasé ¿Consumiendo? Si, pasé casi 20 años Casi 2 gramos diario más El fumar, María, éxtasis Por varias décadas el español se introdujo en los excesos Lo peor es que fue cuando su carrera estaba en todo su apogeo Así como Ricardo Arjona, Rafael, José Luis Perales o Enrique Búmburi Miguel Bosé posee un rango vocal de barítono Que en el Festival de Viña del Mar Evento donde ha sido invitado en innumerables oportunidades Se evidenció su pérdida de su voz En los 90 Miguel ya mostraba una considerable pérdida Según el coach Pablo Vargas, este deterioro es emocional Pues el español a diferencia de Camilo Sesto Jamás abusó de los altos y tampoco cantaba en un estilo rockero Que le exigiera desgarrarse Algunos dirían que esto sucedió porque estaba saltando Y la canción necesitaba energía Bueno, probemos con Amiga Una balada en el mismo festival de 1994 Le falta el aire aún incluso en canciones Que no necesitan mayor esfuerzo vocal En alguna oportunidad hemos escuchado Que hay personas que quedan sin el habla Por algún hecho traumático Y no es del todo mentira Si bien los excesos para un cantante son perjudiciales Miguel arrastró mucho más que eso Y todo lo sufría desde adentro Una es que te gustan los hombres Y la otra es si miras que enamoraría de un hombre Pues no, no me gustan los hombres No he tenido nada que ver con ellos A ver, ¿en qué momento de tu vida Tú te das cuenta de que eres bisexual? Porque todavía no me da cuenta Los rumores de su condición sexual Lo acompañaron desde el principio Una duda constante en su meteórica carrera Para esa época Que un artista se declarara abiertamente gay Era perjudicial para las disqueras Pues se creía que su fama se vendría abajo Esta también fue un constante dolor para Miguel Quien se camufló en amores Para evitarse que se sepa la verdad Se vive mucho de espaldas a uno mismo Con mucha hipocresía Cuando mis padres y parón Me decían, no, tú tienes que fingir Y eso era horrible A pesar que lo ocultó por varias décadas Los rumores lo siguieron Y hasta dijeron que tenía sida Esta noticia melló en su carrera Y también su lado emocional Lo negó y hasta los demandó Pero el daño ya estaba hecho Si no, escuchemos como Te Amaré Uno de sus famosos temas Fue cambiado por los años Te amaré Te amaré Ahora fíjate como esta misma canción Se escucha en el año 2018 Con un grito en carne viva Te amaré En esta presentación Las notas más altas Se las dejó al público y a sus coristas Tan igual como en el año 2023 Cuando no pudo contener las lágrimas Se sentía impotente De no poder cantar como antes Vosotros Te amaré Te amaré Y es que tanto Marta Pinillos Como Pablo Vargas Coinciden en que el problema De Miguel Bosé Es la gran rigidez De sus cuerdas vocales Que no le permiten vibrar Y apuntan A que serían conflictos Que el español No ha podido enfrentar En el pasado Y su cuerpo Le avisa De esa forma De que él debe Enfrentar un conflicto emocional Muy grande Que le permita relajar Esta parte Es algo que tiene tragado Que no quiere decir Que no puede decir Por lo tanto El cuerpo dice O lo sueltas O yo te dejo sin vos Ya en la actualidad En 2022 Presentó su bioserie Y tomó el micrófono Para agradecer Que por fin conocerían Al verdadero Miguel No cantó Solo dio unas palabras Y aún así La voz se le apagaba Miguel desde finales De los 70 Fue un incomprendido De su padre Y la sociedad Pero también Su pérdida de voz Tiene mucho que ver Con un accidente automovilístico Miguel sufre Graves lesiones En la columna Tres vértebras lumbares Aplastadas Están a punto De dejarle paralítico Y le obligan A someterse A meses De dura rehabilitación Miguel tuvo un accidente Junto a la conductora Rebeca de Alba Ella sufrió pequeños rasguños Pero él Se llevó la peor parte Llegaron a colocarle 14 tornillos En una operación Que duró 7 horas Para poder arreglarle La columna Lo demás Solo era Cuestión de tiempo Tenía una operación Larguísima 7 horas 14 tornillos 4 barras Terrible Estaba Se ha destrozado Tuvieron que recomponer Una vértebra En 2022 Se volvió a someter A una cirugía Producto de ese accidente Y si Por más de 20 años Miguel ha tenido que convivir Con los dolores Sin que nadie lo sospechara Y es que ¿Quién podría imaginar tal cosa? En 2018 Fue su última gira en vivo Luego apareció como jurado En reality shows Fue allí donde saltó las alarmas Porque ya no era una cuestión de canto También le costaba mucho Dar una opinión Para Miguel Las pérdidas Familiares También han sido Parte de ese dolor A cuestas Bueno Su padre Partió en 1996 En los últimos años Se entendieron Felizmente Mucho más Sin embargo La huella de abandono No pudo sanar En 2021 Su libro El hijo del capitán trueno Hace un inventario Arrollador de dolor Supervivencia Y la soledad Que le dejó Aunque el dolor Más grande Sin lugar a dudas Es la partida De Bimba Bosé Su sobrina Y heredera De su talento Bimba tenía Todas las cualidades Para mantener El linaje De los Bosé Sin embargo El cáncer Tenía otros planes Para ella Y eso a Miguel Lo destrozó En pedazos Fíjate como su voz Se desgarra Aún más Al año siguiente De la partida De su sobrina En 2001 Nacen sus gemelos Por gestación Subrogada Y parecía Que esa etapa De escándalos Había acabado Lamentablemente No fue así La separación Con Nacho Palau Terminó por hundirle La voz Una denuncia Por la custodia De los otros dos gemelos Los enfrascó En una pelea De juzgados En esos años Se habló De una resquebrajada E inestable salud mental Que padecía El cantante Que Lucía Bosé También se sumará Al número de víctimas De la COVID-19 Mientras Miguel Se negaba A que exista Tal pandemia También fue la alarma Para que muchos Se preocuparan Sobre su estabilidad emocional Y la situación Degenerativa De su voz Para todos Un espléndido 2019 Y que venga Lo mejor De lo mejor Esta condición Lo tiene casi Fuera de circulación Al cantante Una deteriorada Voz que a principios De los 80 Era completamente Distinta Hoy Miguel Bosé Dice que Al quitarle La muela Su carrera Volverá Y logrará El 100% De su voz ¿Crees que esto ocurra? Espero que te haya gustado Esta nota Le guay can Si te gustó No te olvides Darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más notas Y líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao